a los a las a los amparos que se habían pedido, que se habían interpuesto en el Poder Judicial y cómo va caminando esto del predial. Ya tenemos en la línea licenciado César Cravioto Romero, él es diputado del partido de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y uno de los principales impulsadores en que se obligue al gobierno de la Ciudad de México a ajustar estos cobros que parecen altamente o excesivos en cuanto a lo que han pretendido cobrar. Licenciado César Cravioto Romero, agradezco muchísimo el que nos hagas el favor de tomar la llamada. ¿Cómo estás? Saludo. Bien, aquí dándole seguimiento a la información, ya habíamos platicado contigo con respecto a lo del predialazo. Quisiéramos que nos comentaras qué ha pasado después de la denuncia, fueron a ustedes a interponer amparos y obviamente hacerles saber a los ciudadanos en esta gran ciudad de México de que hay una vía de acción para evitar los cobros excesivos. ¿Qué que ha sucedido al respecto? Bueno, no, lo que iniciamos fue una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia, porque es inconstitucional. Sí, sí se le dio entrada, diputado. Perdón. Sí se le dio entrada por parte de del Poder Judicial. Sí, 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 sí. Entonces, ya ya lo tiene en sus manos el Poder Judicial para el análisis. Así es, este, ya iniciaron el procedimiento, le pidieron a la Asamblea Legislativa un informe, le pidieron al gobierno de la ciudad un informe, y me imagino que están corriendo los tiempos para que tanto el gobierno de la ciudad como la Asamblea Legislativa contesten la información que le solicitó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuáles son los argumentos que presentan y los ciudadanos por conducto de ustedes para solicitar el amparo de la Justicia Federal? Bueno, pues que no puede darse alzas tan altas en el cobro de los impuestos un año para otro. Dicen algunos que desmesurado, ¿no? Bueno, hay algunos hasta del tres mil por ciento, o sea, gente que pagaba trescientos pesos, ahorita le quieren cobrar nueve mil pesos al mes. Es una locura, ¿de dónde sacar la gente con la situación económica que se está viviendo para pagar estos impuestos tan altos? Bueno, pues es parte de la injusticia, ¿no? O sea, hay una gran crisis, hay una cajestía en el país, y aquí en la ciudad se les ocurre aumentar los impredial como si, como si todo mundo tuviera ahí guardado en el calchón, diez mil, doce mil, quince mil pesos para pagar el previal, ¿no? Entonces, hay una gran inconformidad, nosotros hemos seguido atendiendo gente en nuestros módulos, en un módulo que pusimos a afuera de la tesorería central, y hace tres semanas que nosotros iniciamos esto, y sigue llegando la gente, seguimos atendiendo en promedio unas cien personas cada día. Las personas que ya hayan pagado el previal, ¿tienen derecho, por ejemplo, a que les hagan la devolución del cobro indebido? Bueno, sí, 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 por supuesto que sí, si hay un cobro indebido, por supuesto que tienen derecho a exigirlo. Vamos a esperar primero a que a que resuelva la corte, y ya se resuelve positivamente, pues vamos a asesorar a todos los capitalinos que hayan o que no hayan pagado el previal, ¿no? Ahora bien, los ciudadanos, ¿de qué manera se pueden acercar con ustedes, diputado César Carabierto Romero, para pedir el apoyo en cuanto a que este cobro desmesurado, pues no se les haga? Pues justamente nuestros módulos, detención ciudadana, en nuestras oficinas allá en la Asamblea, en el Zócalo Capitalino, tenemos el mío, la mía, por ejemplo, en la oficina 405, en plaza de la Constitución número 7, que están las oficinas de los diputados de la Asamblea, con cualquiera de los diputados de Morena, y estar atentos a la resolución que dé la Suprema Corte de Justicia, conforme a nuestra demanda de la infracción de constitucionalidad. Fíjate, diputado César Carabierto Romero, que hemos buscado al tesorero de esta gran ciudad de México, del sitio federal, y nos han contestado que por el momento prefieren no opinar ni hablar al respecto. ¿Ustedes han podido hablar con el jefe de gobierno, con el tesorero, para ver esta situación? ¿Qué les han dicho? No, acuérdate que había tres vías para solucionar esto. Una vía era que la propia Asamblea Legislativa llamara un periodo extraordinario para echar abajo lo que se aprobó en la Asamblea. No hicieron caso. La otra vía era que el propio jefe de gobierno planteara un documento que es echar para atrás el predialazo, generar una especie de amnistía para que la gente no pagara los altos aumentos que había, y eso está dentro de las facultades que tiene el gobierno, el jefe de gobierno. Yo le envié una carta al jefe de gobierno, ni respondió, ni nada. La tercera, pues, era la acción de inconstitucionalidad que realizamos. Y la cuarta, pues, más bien es en los hechos, que los ciudadanos no paguen. Que no paguen. Nosotros dijimos que, lo hemos venido diciendo, que como Morena va a ganar la ciudad en el dos mil dieciocho, nosotros no les vamos a cobrar los recargos, que nada más paguen lo que les parece justo, y que no paguen los incrementos tan amplios que está pidiendo el gobierno de la ciudad. ¿Pero qué? ¿Pero qué? El PRD nos demandó ante la FEPAD, diciendo que estábamos utilizándolo electoralmente, lo cual es mentira, lo tiene sin cuidado, pero en lugar de que el gobierno reaccione, o que el propio PRD reaccione y echa bajo el predialazo, nos amenazan con esto de la demanda en la FEPAD, en lugar de que atiendan la molestia de la ciudadanía, pues ellos se montan en su macho. Y yo también entiendo el porqué, porque quieren más dinero, 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 dinero. Se vienen campañas electorales, ¿no? Para tener más recursos, porque ellos lo único que hacen ya es comprar votos. Y para eso, pues, le exigen mucho dinero. César Cravioto Romero, otro de los temas que tenemos nosotros pendiente en la agenda, y me gustaría conocer tu opinión, es lo de las tenencias. Se había dicho que la Ciudad de México iba a desaparecer la tenencia, pero siguen los cobros. ¿Qué opinión te merece esto? Tiene que respetar lo que hace ya varios años, como tú dices, se aprobó en la ciudad, que ya no hubiera cómodo de tenencia, y por supuesto que se tiene que respetar esto que ya se había avanzado en la Ciudad de México. Bien, pues vamos a estar al pendiente, si nos los permites, y te vamos a buscar la próxima semana para ver cómo avanzan estos dos temas. Bueno, muy bien, pues agradezco mucho la llamada y decirle a los palestinos de la ciudad que pues Morena va a seguir luchando para que esta irregularidad, que este derroche o de repotencia del gobierno de la ciudad se venga para atrás. Pues ojalá que suceda así porque sangrar a quien ya casi no tiene es realmente inhumano. Muchísimas gracias, diputado César Carabierto Romero, coordinador de la fracción parlamentaria del partido de Morena en la Asamblea Legislativa del Instituto Federal. Vámonos a breves delegacionales. Breves delegacionales para hacer justicia a las familias que fueron defendidas.